Hola, yo soy Maka. El día de hoy te voy a enseñar a hacer tus propios scrunchies de una manera súper fácil y con materiales que tienes en tu casa. Los materiales que vas a necesitar son un resorte o puedes reciclar alguna liga que ya tengas, unos seguritos, aguja, hilo y tela. La tela que necesitas puede ser reciclada. Usa cualquier cosa que tengas en casa que pueda servirte. Playeras, camisas, pijamas, cualquier tela que te guste el color y la textura. Corta la tela de 45 x 8 cm o 45 x 10 cm, dependiendo el ancho que quieras que la scrunchie tenga. Puedes coserlo a mano o con máquina. Recuerda que lo importante es hacerlo con los materiales que tenemos al alcance en casa. Dobla la tela del lado contrario para que la costura quede oculta. Usa alfileres para sostener la tela y que puedas coserla sin ningún problema. Cuida de no dejar mucho espacio entre las costuras para que quede bien ajustado. Para voltearla, yo usé un segurito para ir metiendo la tela por dentro para darle la vuelta y tener el lado de las costuras oculta. Para cortar el pedazo de resorte, mide lo alrededor de tu muñeca. Fíjate que no quede muy apretada y a esa medida aumentale un centímetro de más para poder coserlo, o dos centímetros si quieres hacerle un nudo. Ahora meta el resorte por el tubo de tela hasta unir los dos bordes del resorte. Puedes utilizar un seguro para ayudarte a llegar al otro extremo. Puedes coserlos o hacerle un fuerte nudo como yo lo hice. Fíjate antes de coserlo, medirlo con tu muñeca para que lo ajustes como tú quieras. Y para finalizar, cose los dos extremos del tubo de tela restantes. Lo primero que hice fue juntar las esquinas y coserlas con la misma técnica para que la costura quedara oculta. Solo dejé un pequeño espacio. No te preocupes, ese puedes coserlo directo. No importa que se vea la costura, no notarás que está ahí. Y listo, tienes un scrunchie súper original, fácil y lista para usar. Y lo mejor de todo, sin salir de casa. Dale un refresh a tu rutina y ponlo a prueba. Mándanos tus fotos cuando lo hagas. Y recuerda ver los demás videos, te pueden sacar de un apuro en esta cuarentena. Sigue las instrucciones de salud, cuídate. Y por favor, quédate en casa. Juntos salimos de esta. ¿Ya viste qué fácil es? Ahora ya puedes hacer tus propios scrunchies personalizados y muy cool desde la comodidad de tu casa. Nos vemos en el próximo Mac Attack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!